Música 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 otra cosa, otra cosa ¡Cómo bonita hace! ¡Y esta cosa! Se mueve el apaladito en el piso ¡Más menos! ¡Más menos con el sabor! ¡Cumbia, cumbia! ¡Saca la vila! ¡Viva! ¡Mi הכ! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡No está! ¡No, no, no! ¡Y stingy und 없는! ¡Qué duro en la rep Hundred Weah! ¡Héro! ¡Oblia, gracias! ¡ Nvidia! ¡Gracias por ver! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Chapaña! ¡Bam, bam! Cuida con la culera que parte los pies ¡Bam, bam! ¡Sigo, cuate los pies! ¡Y un poco de bailar! ¡Sigo, cuate los pies! ¡Y la tengo que matar! ¡Echa pañan! ¡Bam, bam! Cuida con la culera que parte los pies ¡Sigo! ¡Hey! 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 ¡Qué mal, hermanos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito están bailando! ¡Ah, bonito es lo bonito! Hablaste al rabo para él Llegamos, compadre, 3, 4 meses que llegamos, entonces apenas nos estamos acoplando al tipo de música, porque aquí en Los Ángeles hay gente de todo el mundo, entonces créanme, créanme que vamos a tratar de complacer a todos y a todos ustedes, pero traemos la música Janocha al 100% del estilo Janocha, pero vamos a tratar de complacer absolutamente a todos. Su amigo y servidor, Chitalor, queremos que bailen, queremos que gocen, y por supuesto, que saquen, saquen a bailar a las damitas, si no quiere bailar a las damitas, se va a bailar hombre con hombre, no importa lo que pasa en el Zambi, se queda en el Zambi, no hay roca, no hay problema, vamos a bailar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Para que quede la mujer, no se compara Amigos, sabes, algo a poder conocer Una mujer y cabones, una niña A ver si le lo dice, si es que te abona Eso me entienda, ella es mi doña Amigos, sabes, algo a poder conocer Una mujer y cabones, una niña A ver si le lo dice, si es que te abona Eso me entienda, ella es mi novia Amigos, inocencia, hace siete años Amigos, errores, hace siete años Fue siempre me cambia Fue siempre me enamoró Amigos, inocencia, hace siete años Amigos, errores, hace siete años Fue siempre me cambia Fue siempre me enamoró Esa llana, divina, inocente Tiene la vida de todo, la mano Y si te algo extraña, la razón me abasa Y empieza a temblar De hablar de miedo Y si no me deja la mía Te quiero ser así En su vida Así En su vida Quisiera ser el amor Quisiera ser el amor Quisiera ser el amor Seguimos bailando, seguimos gozando Echale el sabor Así, en su vida Que se hace el amor 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 Seguimos ¡Siggy ball! ¡Siggy ball! ¡Siggy ball! ¡Siggy ball! ¡Siggy ball! ¡Siggy ball! ¡Sig ball! ¡Sig ball! ¡Sig ball! Y aunque todo no te digo sin medida Yo que no lo tengo por amor de mi familia Hoy mensajes ni jamás tú me has herido Que falté para ti echarme al olvido No creces porque te quiero Debo dejarme en tu vida No creces que de esa manera Pues sigues equivocada No creces porque te quiero Quiero dejarme en tu vida No pienses de esa manera Pues sigues equivocada Seguiré luchando Para demostrarte Que me fui derrotado Aunque tú estés Seguiré luchando Seguiré luchando Aunque tú pienses Como me ha volvido Me dijiste aquí ser Echarme al olvido Echarme al olvido Como me ha dolido Como me ha dolido Echarme al olvido Baila con sabor Síguelo bailando Sigue bailando papá Y así te salve tu cariño Un amor que te te grito Un juguete que de niño Ponen las comisiones Más cerca de esas mojotas Con un autor a ver llamando Se me ensalva de los manos Tu rosa que mi delirio Yo no sabía pensar Que serías mi dimensión Cuánto tiempo es de hora Te centra la licencia Yo no sabía pensar Que un amor también a tanto Que en el cielo se rosa Que miran que se llorando ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey!